Tenemos un nuevo caso del libertador general San Martín, una persona que fue a cazar a zona de monte, así que probablemente ahí haya contraído la enfermedad y la persona está fuera de peligro con muy buena evolución. La forma más común de transmisión de la enfermedad es cuando yo aspiro orina o materia fecal del roedor, que probablemente esta persona al ingresar al monte ha estado en contacto con orina del roedor y es la forma más común de contagio. Ha hecho un cuadro respiratorio, pero con muy buena evolución. Es importante que no dejemos que los roedores ingresen a nuestra vivienda buscando comida, no hay que dejar resto de comida. Si tenemos huecos en las paredes hay que tratar de taparlos en la medida de lo posible. Sabemos que hay viviendas rurales que son de madera y es más difícil, pero mientras yo tenga la posibilidad de tapar los huecos, tratar de taparlos. No dejar resto de comida en la noche y si voy a acampar tampoco dejar restos de comida que pueda atraer a los roedores al campamento. Tratar de acampar en lugares que estén desmontados, porque es más probable que los roedores no se acerquen cuando sea una zona desmontada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!